No me compare No me compare No me compare Ni diga Que calme mis impulsos Y mi forma de actuar Puedo estar equivocada Y quiero darme cuenta Si me dan mi lugar Yo sé que todos me quieren Como los quiero también Pero yo soy el reflejo De todo lo que quiero Con mi forma de ser No me compare 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 Porque yo abra Bien los ojos Y no choque Parer Yo sé escuchar Mil consejo Y saco Contriscores Que me hacen crecer No me compare No me compare Y quiera Me come Como yo soy Porque yo soy el reflejo de todo lo que quiero con mi forma de ser No me compare 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 Que calme mis impulsos y mi forma de actuar Puedo estar equivocada Y quiero darme cuenta si me da mi lugar Yo sé que todos me quieren Como los quiero también Pero yo soy el reflejo de todo lo que quiero con mi forma de ser Yo soy el reflejo de todo lo que quiero con mi forma de actuar Yo soy el reflejo de todo lo que quiero con mi forma de actuar Yo soy el reflejo de todo lo que quiero con mi forma de actuar